El mercado de la trufa en Fresco de Grau se inaugurará el 3 de diciembre, coincidiendo con una nueva edición de la Feria de la Trufa de la localidad, prevista esa misma jornada en la Plaza Mayor. Así lo anunció el presidente de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de Aragón, David Royo, durante la visita esta semana a la capital ribagorzana de una delegación de truficultores franceses, concretamente de la zona de los Alpes, con quienes compartieron sus inquietudes de cara a los retos del sector ante el cambio climático, la trazabilidad del producto y la falta de regulación europea sobre los aromas químicos frente al producto fresco. A pocos días de abril la temporada trufera, el 15 de noviembre, el presidente de los truferos nos hablaba en compañía de sus homólogos franceses de las previsiones y de las inquietudes del sector, mientras, como les decimos, nos anunciaba estas fechas fundamentales, ese 3 de diciembre, como jornada inaugural tanto del mercado de la trufa en fresco, que se desarrollará hasta marzo, como de esa Feria de la Trufa, ese 3 de diciembre en la Plaza Mayor. Escuchamos a David Rollo y a Didier Roche, su homólogo francés, en la entrevista que mantuvimos con ellos el pasado lunes en la Plaza Mayor. Es un poquito, es una visita que están ellos realizando por Aragón, pues con el objeto de intercambiar conocimientos sobre el cultivo de la trufa. Al final somos profesionales de la trufa y tenemos muchos intereses comunes y por ello la mejor forma de intercambiarlos es hablando y agradecer su visita. Les habéis estado enseñando el centro de truficultura, un poco eso, la parte técnica ha sido la más importante de la visita, decíais. Sí, exactamente, la parte técnica, pues es una forma, aquí tenemos la gran suerte de tener el centro de investigación y ellos han estado viendo cómo está organizado y sobre todo, pues hablando con los técnicos para compartir esa información que se está generando aquí en Graus. Contarnos un poco eso, que cómo llegáis a Graus, dice que es una visita más general, ¿no?, por todo Aragón. Entonces, él te pregunta, ¿cuál era el objetivo y cómo se organizó un poco el viaje y cuál era el objetivo del viaje en Aragón? Bueno, el objetivo general era de venir descubrir la trufa y culturía en España, sobre el aspect técnico, desde Teruel hasta Aragón y a Huasca. Sur el aspect técnico, las técnicas son muy cerca de nuestra y como vos, nos estamos impactados por el cambio climático, entonces nos necesitamos de irrigar nuestras plantaciones, pero también de economizar el agua. El objetivo general de la organización de este viaje era descubrir la parte española, digamos, de la truficultura e intercambiar técnicas y problemáticas que vamos a encontrar o que encontramos ya en la truficultura. Uno de ellos es el cambio climático y queríamos ver en un país donde efectivamente un problema climático es importante como el nuestro, cómo van a aprovechar este tema y cómo van a anticipar, adelantar, digamos, soluciones técnicas o otra de aprovechar el problema climático. Y, bueno, hemos entrado desde el sur de Aragón, en Teruel, hemos empezado en Sarrión y para terminar en Huasca con la acogida muy agradecida de la Diputación. Porque ahí el regadío lo tenéis tan generalizado o al ser un sitio más húmedo, no sé si está menos avanzado, menos generalizado, hay más trufas silvestres que aquí? El regadío te pregunta si el regadío es muy desarrollado en Francia, ¿est-ce que es realmente una generalidad? ¿O es que es, bueno, porque tenemos las trufas silvestres que también estaban en 7? Bueno, para los trufas silvestres en medio natural, esta año en particular, no exista nada, porque el regadío ha hecho demasiado calor y demasiado sec. Y, hoy, en Francia, se déconseye toda plantación sin tener acceso a un medio de irrigación y arrosaje, incluso si debe ser económicamente. ¿Esta año no habrá trufas silvestres en Francia? En castellano. Ah, perdón. Perdón, es lo cierto. Que este año no habrá trufas salvajes, porque hemos tenido una sequía muy importante, muy fuerte y casi record de los últimos años, y que el sindicato y las asociaciones deconsejan completamente cualquier productor que quiere empezar en este tipo de cultivo si no tiene acceso al agua. Que el regadío está generalizado, si o no, depende de la zona, si es más o menos. Pero, desconsejan completamente que este tipo de cultivo se hace sin accesibilidad al agua. Y de cara al futuro, ¿no? Con el cambio climático que se comenta, pues... ¿Y qué os ha parecido el centro? ¿Este centro...? ¿Cómo se ha perciado el centro de investigación y en el general? Bueno, en la región Auvergne-Rhône-Alpes, no existe un centro como usted aquí. Y nuestros objetivos en la materia serían, de gérer la montaña y el aval de nuestra trufaña, de manera a hacer en sorte que nuestros productores aient el mejor consejo. Nosotros vemos que es algo que es récente, entonces, es perfectible. Y tenemos un avantage con respecto a nuestros compañeros españoles, es que nuestros planos, antes de llegar a la pépinière, son certificados, que nos garantizan un mínimo de calidad. A priori, es un trabajo que resta a hacer en España. ¿No existe este tipo de centro de investigación en la región de Rhône-Alpes? Y que sería una ayuda para los productores tener un apoyo tal cual, para empezar y para tener un apoyo técnico y asesoramiento desde el inicio hasta la parte final. Lo que tenemos en Francia, pero que no existe aquí, son centros certificados, certificadores, perdón, de las plantas. En el sentido, cada viverista o cada productor puede comprar plantas a viverista que tienen una certificación con un laboratorio externo. Y cada planta, no por muestra, cada planta viene certificada. Y el tipo de micro... Claramente la variedad de microdización y la calidad de microdización. Entonces, el productor que quiere invertir con una planta certificada, hoy por hoy lo puede hacer de modo certificado a 100%. No es un porcentaje, no es una muestra, es 100% de cada planta que compra está certificada. Pero hay también viveristas que no son certificados. Esto lo elegirá cada productor. Perfecto. Hay otro punto que sería importante de abordar, es sobre el aspecto de los aromas. La lucha que podrá tener en común sobre los aromas. Un objetivo común entre la Francia y España, es de informar el consumidor cuando se ha en su assiette de los aromas chimicos. Tenemos el mismo problema en Francia, tenemos el mismo problema en España, y para que eso se transforma, hay que trabajar en el nivel europeo. Entonces, hay que trabajar juntos. Hoy, por ejemplo, hay los Italiens, que no hacen parte de este mismo viaje, que desarrollan un montón de negocio sobre eso. Pero nosotros, productores, tenemos interés en informar el consumidor cuando el comer de la trufa y cuando el comer de los aromas. ¿Qué están comprando? Es importante. Sí, el objetivo también del viaje no era solo técnico, era también tener una colaboración entre el país y los productores para desarrollar y defender el producto fresco, el uso del producto fresco y no de aroma. Porque hoy por hoy, como hemos escuchado con vuestras cartas que hacéis, hay demasiados consumidores que prueban un producto dicho trufa, que no es una trufa, que es un aroma químico, de sintesa, o por estar natural, pero que no tiene que ver con una trufa. Y, desgraciadamente, hay un trabajo muy importante a hacer al nivel europeo para defender la parte de producción, para defender el producto fresco, a base de producto fresco. Y yo creo que es un objetivo común que hemos escuchado ayer, que hemos escuchado hoy, y que quieren defender también, diría, al nivel francés, pero al nivel europeo, para tener una fuerza y tener quizás una legislación, una organización más común a los tres países más fuertes de la trufa, que son Italia, Francia, España, no en este orden, claramente, pero que es un objetivo principal de tener una normalización común y una legislación común a los tres países. Y que no queremos trabajar en nuestro orto sencillo, queremos que haya un enfoque general al nivel europeo para desarrollar el consumo de la trufa verdadera, no de aroma, no de productos derivados de aroma. Sí, eso además, problemas comunes, vemos, ¿no? Sí, exactamente. Que son los problemas que comentas tú siempre, esa trazabilidad de la que hablábamos, y luego el regadío, por supuesto, que se aquí ya hace tiempo que lo... ¿no? Sí, exactamente. Y estos aromas. El tema de cultivo, pues al final, va generando lo que hemos hablado, el cambio climático, pues va generando que los problemas sean comunes. Aquí nos llegó antes, ¿no? Posiblemente aquí nos llegó antes, pero por desgracia, pues se está extendiendo, y nos estamos dando cuenta de que para una trufa y cultura rentable necesitamos agua, porque el agua del cielo no llega como debería, y sobre todo, pues como hablamos, el gran problema del desarrollo, para el desarrollo del mundo de la trufa, es la necesidad de luchar contra ese fraude en la trufa, con esa utilización de aromas que hace que el consumidor se ha engañado, porque se le está engañando cuando se le vende un producto que es trufa y no lo es, y que además se está poniendo en riesgo a largo plazo la viabilidad del sector de la trufa. Problema común, como decimos, ¿no? Y no sé, esta colaboración dice que se podría mantener, ¿no? Sobre todo con el centro, la parte técnica y demás. No sé si al mercado, les has comentado que se abre el mercado pronto, si... Les hemos estado explicando un poquito cómo hacemos aquí el mercado, ellos también tienen sus mercados, que también están muy orientados al público, al final... A llegar a la gente, al final también es el reto ahí, llegar más que a la restauración al consumidor. Sí, al final, la restauración es muy importante, porque es el máximo consumidor, pero al final lo que buscamos es que uno a uno, individualmente, cada persona vaya conociendo la trufa, la aprecie y la consume, bien luego vaya a la restauración o la pueda adquirir. Es importante, ¿no? Al final, volver a recuperar ese conocimiento por la trufa y ese uso gastronómico para que, como hemos dicho, el flaude no nos afecte y la demanda de la trufa sea satisfecha con trufa. El día 15 empezamos la temporada, estaba aquí hablando con los truferos, parece que pese al calor extremo que hemos tenido este año, no será la temporada tan mala como cabría esperar, porque ha ido lloviendo, por lo menos en esta zona, decían, o cuál es tu previsión, aunque es muy, ya sabemos que siempre es un poco difícil. Sí, aquí la previsión de la trufa siempre es mejor decirla en marzo, cuando acabamos la campaña. No, no me asegura. Pero, bueno, la verdad es que el calor ha sido importante y la sequía aquí en la provincia de Huesca ha ido por zonas. Aquí en la zona de la Riva Gorza, pues sí que han caído dos buenas tormentas en la fecha en la que tenían que caer, con lo cual va a ayudar que se mantenga la cosecha, aunque ha habido bastante pérdida por las altas temperaturas de producción. Y luego hay otras zonas en la provincia y en todo Aragón, en las cuales ha habido sequía extrema y las producciones solo se darán en plantaciones con regadío. ¿Han crecido este año el número de hectáreas? Sí, todos los años van creciendo poquito a poco, van incrementando. Seguiremos, aquí en la provincia estaremos hablando de unas 100 hectáreas al año de crecimiento. ¿Y ahora estamos en...? Estaremos en torno a las 2.300 hectáreas plantadas. Bueno, sobre todo regadíos, esperan hoy, y sobre todo que vaya a Francia también, es la exportación seguirá siendo la clave del sector. Sí, al final el gran consumidor de trufa mundial es Francia, con lo cual un altísimo porcentaje de la trufa que producimos aquí pues irá destinada a ese consumo local que hay en Francia y nosotros pues lógicamente seguimos trabajando para que el consumo aquí en España pues se vaya incrementando y la gente vaya apreciando cada vez más la trufa. El día 3, aparte de abrirse el mercado de la trufa, ¿será la feria? Exactamente, ya será. ¿Vendrán? ¿Los habéis invitado? Pues no hemos hablado aún del tema, pero aquí hemos hablado de la organiza de grado. No lo recuerdo. Pero vamos, este día 3 de diciembre que haremos la feria de la trufa y abriremos el mercado si queréis venir. Estáis invitados. Es un poco el pistoletazo de salida de una temporada que ya veremos, a ver qué nos depara, ¿no? Exactamente, es el pistoletazo de salida de una campaña que, bueno, pues esperamos con ilusión porque ya llevamos muchas horas trabajadas para poder empezar a recoger la trufa. Y después de la pandemia será el primer mercado más normal, ¿no? Sí, exactamente. Esperamos que no volvamos a tener restricciones, que podamos abrir el mercado de forma normal, aunque sí que vamos a seguir manteniendo, en este caso, de forma mixta, ese formato de volver a sacar a las mesas para la degustación en la calle. O sea, podremos estar dentro del local y fuera porque creemos que el año pasado en ese sentido fue un éxito y el entorno lo merece también. Perfecto, pues que vaya muy bien la campaña y gracias, bienvenidos a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y claro, dicho, pero yo creo que sois invitados en Francia, que es una voluntad también de recibir a otra delegación, a otros productores, para exponer lo que hacemos y intercambiar en este sentido que queremos proponer. Pues yo creo que podemos preparar para la próxima campaña un viaje para devolveros. Estamos a vuestra detención. Muchísimas gracias. Podemos difundir entre los asociados información sobre el cultivo y recolección de la trufa. Paralelamente, se prevén organizar charlas, imposios, conferencias y otros actos destinados a divulgar los avances científicos y técnicos relacionados con la truficultura. De forma conjunta, se organizarán tres viajes a lo largo de la temporada trufera de noviembre a marzo a cada una de las tres zonas productoras que conforman el Grupo de Cooperación Trufa Negra de Aragón. También se difundirán los valores gastronómicos y culturales de la trufa, se establecerán buenas prácticas de comercialización y utilización de la trufa y se promoverá la trufa negra a través de jornadas gastronómicas. El acuerdo garantiza la protección al consumidor para que todas las trufas comercializadas cumplan con los requisitos de calidad sensorial que requiere un producto gastronómico de este tipo. Como vemos, informaciones muy interesantes en los albores de una nueva y esperada campaña trufera.